Hola buenas, hoy tenemos con nosotros el dron de la marca EACHINE y es el modelo H8S 3D porque puede pegar giros invertidos, así. Aquí tenemos la caja, aquí tenemos las cosas que puede hacer y que tiene, pues por ejemplo tiene la frecuencia 2,4 GHz, 4 canales, los 360 grados de giro, así, que tiene pues las luces led normales, pues todos los giros y tal y más cositas. El vuelo invertido, aquí viene pues que todo ha cumplido las cosas y recomendaciones y todo lo típico. El nuestro es el color azul. Vamos a sacarlo de la caja y vemos su contenido. Lo estoy sacando al revés. Y aquí está el dron. Abro esto y aquí le tenemos. Como veis es pequeñito el dron. Aquí vemos sus hélices, su conector. Aquí la batería, que esto se puede sacar por aquí, por si quieres otra batería, pues coges, tiras por aquí y sale la batería completa por si quieres cambiarla. Por otra, por la duración de la batería. Vamos a seguir viendo que contiene la caja. Aquí tiene un manual de instrucciones, en chino y en inglés por aquí. Aquí vienen pues las funciones del mando, las pilas que usa el mando, que en este caso son tres triple A. Aquí tenemos una pequeña bolsita, que vamos a abrirla, que contiene el cargador para cargar la batería, que sería pues aquí y a un enchufe de un móvil o directamente al ordenador o donde te venga bien, una powerbank o algo. Un pequeño destornillador de estrella. Unas hélices. Y unos taquitos para ponerle al dron para evitar impactos. Aquí están, vamos a pegarlas todos. Nos han venido los taquitos justos, uno para cada patita, para ponérselo aquí. Vale, vamos a seguir sacando cosas porque aquí tenemos el mando. Aquí tenemos el mando con todos sus botones. Bien, los giros, esto que vuelve. Todo bien, sus botoncitos. El encendido y apagado. Aquí otros dos botones. Y ya está. Las pilas pues se meten por aquí. Se quita el tornillo, se abre la tapita y ya estaría para adentro. Aquí vemos el dron un poquito más de cerca para ver los detallitos. Aquí vemos pues que la antena esta, vamos la antena. Esto es una protección para impactos y como veis no tenéis que tener miedo porque es flexible. Para los impactos no tenéis problemas o miedos de que se vaya a romper o algo de eso. También los motores pues se pueden cambiar. Aquí a ver cómo os lo enseño porque es muy pequeñito. Aquí vemos por ejemplo pues que tiene pues para cambiarlo. Con el destornillador este pues se podría quitar esa piececita y todo. Pues hay que cambiar los motores, las hélices y todo. Como os dije, ahí va la batería. A ver cómo lo coloco. Aquí va la batería para que se puede sacar, como he dicho antes, y reemplazar por otra. Ahora, aquí es donde se colocan las patitas, aquí en estos, que se las voy a colocar pues ahora mismo. Así pues lo vemos directamente. Al taquito este le quito la pegatina y se lo voy poniendo. Aquí trae su pegamento y se la colocó por ejemplo en esta. Así para que amortigüe impactos. Una. Una segunda. Y aquí pongo la tercera. Que no se ha visto. Y pongo la última. Y pongo la última aquí. Y como veis ya, el dron pues queda sobre esos taquitos para que cuando aterrice, pues caiga en las patitas. Bueno, ahora que le tengo aquí, pues lo que voy a hacer es conectarle para que veamos pues por ejemplo, pues las luces LED. A ver si quiero entrar. Ahora sí. Con las dos guías que trae. Y ya estoy a conectar. Como vemos, al conectarlo, pues se han encendido pues las luces. Aquí tienen los LED, los azules y los rojos. Aquí tengo el mando. Lo enciendo. Y empiezo a parpadear. Para emparejarse. Y ya está. Vivo. Y ya está. Ya lo veis y empieza a funcionar, le coloco aquí, le doy un poquito de potencia, y empieza Vamos a darle otra vez un poquito, le arrancamos, le doy un poquito, le doy un poquito, le doy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!